Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo preparar un rico y muy fácil pollo relleno para estas fiestas o para cualquier ocasión, pero para estas fiestas va buenísimo, no se preocupen porque no lleva a costura, está envuelto en papel de aluminio, se cocina en el horno relativamente rápido, así que ¿qué les parece si les voy pasando los ingredientes y empezamos a hacerlo? Vamos a necesitar 4 supremas de pollo, 3 cucharadas de mostaza, 1 cucharada de gelatina sin sabor o grenetina, un caldito de ave que está desmenuzado, 1 taza de zanahoria rallada, 1 o 2 cucharadas de ají molido que es el chile de árbol picado, sal, pimienta y aceite de oliva y también 150 gramos de jamón cocido cortado en fetas y 150 gramos de queso, los que usan para hacer sándwich, el que ustedes quieran y les guste más. Las pechugas ya están lavadas, secas y lo que voy a hacer ahora es abrirlas tipo mariposa, así al medio, ya que están listas las pechugas voy a aceitar unas hojas de papel aluminio del lado brillante chicos, siempre se cocina del lado brillante del papel de aluminio y lo voy a esparcir por todo el papel, el aceite para ir disponiendo las pechugas y vamos a ir poniendo las pechugas sobre el papel aluminio, miren, van a ser dos arriba y dos abajo, así, una pegada encima de la otra, para que queden como si fuese una pechuga enorme entera. Le voy a dar con el mango de un cuchillo para que queden bien pegaditas unas con otras, sobre las pechugas vamos a agregar un poquito de sal y pimienta y también le vamos a untar la mostaza vamos a sumarle las fetas de jamón y de queso a toda la superficie del pollo seguimos con la zanahoria que la tengo rallada finita un poquito de ají molido, estos a gusto pueden agregar oregano si quieren también el caldito nor, yo tenía un cubito y lo desmenucé, pero si tenés el queso en polvo le pones una cucharada le agregamos la gelatina sin sabor o la grenetina por todas las pechugas y el relleno esto va a servir para que quede bien armadito en la presentación y ahora lentamente y con paciencia lo vamos a enrollar vamos presionando para que quede bien durante la cocción cerramos con el papel de aluminio y vamos a armar como si fuese un caramelo cerrando una punta de un lado y la otra punta del otro miren chicos, yo ya lo cerré así, pero como lo noté medio inestable mi papel de aluminio es medio finito, puse dos hojas más abajo y le voy a hacer un segundo cierre con una segunda hoja de papel aluminio pero ustedes si quieren un papel de mejor calidad, ya con esa hoja va a servir así que lo cerramos así seguimos presionando un poquito, volvemos a cerrar en las puntas voy a pasar el rollo a una placa que está limpia y lo voy a llevar a un horno precalentado 180 grados durante aproximadamente 50 minutos así que lo llevo al horno y ya les muestro que tal queda ya salió del horno, ya se cocinó, largó un poquitito de jugo estuvo 50 minutos como les dije para pechugas medianas 50 minutos está perfecto si las pechugas son más gruesas y más grandes una hora, una hora diez, ya va a estar perfecto así que lo que voy a hacer es dejarlo que tome temperatura ambiente y una vez que tomó la temperatura ambiente lo vamos a llevar a la heladera aproximadamente dos horas para después cortarlo y que no se desarme después de unas horitas de heladera vamos a sacarle el papel y a ver qué tal quedó lo voy a cortar ahora en fetas esto como les dije se sirve frío y lo pueden preparar con dos, tres días de anticipación y está perfecto se come tipo fiambre como le diríamos acá en Argentina o carnes frías como le dirían en México así que lo voy a cortar en rodajas finas y lo vamos a presentar en una linda bandeja y así quedó la bandeja terminada como les dije le puse unas hojitas de lechuga un poco de limón porque siempre el pollo con limón va bien dejé el de la punta descubierto para que vean qué lindo quedó relleno así que le vamos a poner estas dos rodajitas de limón que faltan espero que les haya gustado este vídeo si es así que hagan este plato para estas fiestas y que lo disfruten mucho con su familia si les gustó el vídeo como les digo siempre ojalá que me apoyen dejándome un like compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas les dejo un saludo, felicidades y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.